¿Y eres serio? ¿Jugando Free Fire? Pues... Y bueno, antes de comenzar con el video, no olviden canjear estos códigos, acá está, va, pa, uno, pa, dos Y bueno, si quieren copiarlo y pegarlo en la página, pues acá abajito está en la descripción Como también la página para que vayan y lo canjeen así de inmediato ya que puede que desaparezca Así que vayan, vayan, corren, 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 corren y canjenlo Y bueno, y sin más que decir, comencemos ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aca te lo hice en la cabeza! ¡Caca! ¡Caca! Enemigo localizado ¡Aca te lo hicieron! ¡Aca te lo hicieron! ¡Cá, la coche, te lo hicieron! ¡Aca te lo hicieron! ¡Cá, la coche! ¡Lo hicieron! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me...! ¡No...! ¡No, no, no! Este compa ya está muerto No más no le han avisado ¡Yo creo que no vamos a pasar! ¡Llegó el dinero! ¡Headshot! Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Eso sí es The Gunsters, The Gunsters ¿Qué están festejando? ¡Pero qué imbécil! ¡Hey! ¡No se suponía que esto era una fiesta! A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan Me la pelan Me mame, me pase de puto, me mame Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿Qué es eso? ¡No! 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 Disculpe por lo que me demore mucho Es que... Obviamente esto no es fácil Así que... ¡Nada! Aquí les dejo otros videitos para que lo miren Así que... ¡Vayan! ¡Hasta la próxima! ¡No!